Les voy a presentar ahora a otro personaje que también fue colaborador de Genaro García Luna. Y por qué es importante este personaje que están viendo ahí en su pantalla, Francisco Niembro González, que trabajó para García Luna, colaborador en la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Y qué? ¿Después qué hizo? Pues se fue de asesor, también de socio de García Luna. Y van a escuchar cómo lo presentan a este señor. ¿Quién lo presenta con bombos y platillos? Pues nada más y nada menos que quién es este señor que ahí ven también ahí a un ladito de Francisco Niembro. No es muy conocido, pero a raíz de que yo doy a conocer una información y menciono a Niembro González, las autoridades mexicanas le buscan y dan con él. Obviamente yo les daba toda la información, no que yo los contactara, pero escribí todos los datos y señas. Entonces la WIF toma la información que yo publiqué y que hice pública y lo incluye a este señor, no a Pedro Ferriz de Conn, sino al que está a un ladito y también busca que incautar una propiedad que fue comprada por este señor. Y escuchen, esto es importante, para cuestiones de ejemplificar y dar contexto, tomo este audio-video de Central FM y vamos a escuchar cómo lo presentaba Ferriz de Conn a este exfuncionario de la Secretaría de Seguridad en época de García Luna. Escuchemos este inicio y la voz de Ferriz de Conn. Bueno, yo estoy aquí y me da realmente engalana mucho esta mesa tener la colaboración de un hombre que admiro mucho en términos de lo que él ha profesionalizado, que es la seguridad, como un ejercicio de inteligencia. Y me refiero a Francisco Niembro, que hablará de seguridad día a día sobre temas que a los mexicanos todos los días, en lo particular, en lo íntimo, tendríamos que observar. Y en lo general, en lo que estamos viendo hoy en nuestro país y cómo lo podemos comparar de otros tiempos de México. Francisco, me da mucho gusto compartir este micrófono contigo. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días y muy buenos días a tu auditorio. El día de hoy yo les quisiera platicar un poco del tema precisamente de inteligencia policial, qué es y para qué sirve. Y ya de ahí la gente sacará sus conclusiones. Si bien en la definición más básica, la inteligencia es una capacidad mental que casi todos tenemos. Francisco Niembro. Entonces ahí está la presentación con Bombo y Ferriz de Conn. Muy halagador presentándolo, casi como la última Coca-Cola en el desierto. Esto fue, les doy la fecha, 2019. Tras que ya había trabajado para García Luna. Y aquí les pongo la imagen para que recuerden a este personaje que se ha dicho muy poco, excepto la información que quería conocer de esa transacción de una propiedad. Y qué es lo que está pasando hoy día. Pues está en aprietos este señor por el caso García Luna. Y, ¿por qué? Pues porque pasó esto. No esto, perdón. Sino pasó esto que para mí es vital. Pues el documento, aquí está. Entonces teniendo el documento, pues ya no hay. Este es el documento. Ahí está el documento. Son infinidad de documentos, diría unas 500 páginas. Es muchos, muchos, muchos documentos, muchísimos, larguísimo. Pero aquí entre, aquí está, ahí pueden estar viendo ustedes en pantalla. La voy a hacer un poco más grande. Esta es la acción legal que están tomando las autoridades mexicanas. Esto lo que están viendo es documentos legales y es un caso en contra de, pues la lista es larga. En cabeza, Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira, Mauricio, socios, Jonathan, Silvia, esposa de Jonathan, Alexis Weimber, perdón, de Mauricio Samuel Weimber, Nathan Weimber, aquí está el nombre. José Francisco Niembro González y Marta Virginia Nieto Guerrero. Ahí está en sus pantallas, ahí está en sus pantallas la acción legal. Ahí dice, los Estados Unidos mexicanos representados por la Unidad de Inteligencia Financiera Hacienda y van contra ellos. Y ahí están todos los que van, todos los que están metidos en este rollo, en este asunto de propiedades y activos. Y José Francisco Niembro González, repito, colaborador en la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Además, José Francisco Niembro, socio, no colaborador en la Secretaría, socio de Mauricio Samuel Weimber López, ahí aparece también su nombre, Nathan Weimber. ¿Y qué es lo que quiere la UIF con este señor? Pues aquí está, les presento el documento. ¿Y qué es lo que dice? Aquí está en inglés, pero vamos a leerlo en español. Esto se los presento a ustedes de forma exclusiva. Importante. Y aquí quiero que quede, que no vaya a decir que estoy metiendo otro documento. Este es el nombre, Marta Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Recibe, le mandan este documento. ¿Y qué es lo que dice? Importante. Usted, la señora, ¿cuál es su nombre? La señora. Marta Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Importante. Usted ha sido demandado legalmente. Ahí está la clave. Usted ha sido demandado legalmente, tiene 20 días, contados a partir del recibo de esta notificación, para contestar la demanda adjunta por escrito y presentarla ante este tribunal. Una llamada telefónica no lo protegerá. Imagínense, el asunto está tan grave que una llamada no los va a salvar. Si usted desea que el tribunal considere su defensa, debe presentar su respuesta por escrito, incluyendo el número del caso y los nombres de las partes interesadas. Si usted no contesta la demanda a tiempo, pudiese perder el caso, podría ser despojado de sus ingresos y propiedades o privados de sus derechos, sin previo aviso del tribunal. Si usted no conoce a un abogado, puede llamar a una de las oficinas de asistencia legal, Legal Aid Office, o un servicio de referencia de abogados, Attorney Referral Service, que aparecen en la guía telefónica. Si desea responder a la demanda por su cuenta, al mismo tiempo en que presenta su respuesta ante el tribunal, deberá usted enviar por correo o entregar en la mano una copia de su respuesta. Entonces, aquí está, esto es lo importante, usted ha sido demandado, en este caso ha sido demandada, ¿quién? Marta, Virginia, que junto con Genaro, García Luna, Linda, Mauricio, Jonathan, Silvia, Nathan, José, Marta, de hecho son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 personas físicas y el resto son empresas, muchas de ellas de papel.